Para esta hora queremos establecer un contacto en vivo y directo a la habitual rueda de prensa que se realiza todos los lunes por parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy se realiza específicamente en el Parque Hugo Chávez en La Rinconada. María Jiménez está en el lugar y nos da todos los detalles. María, buenas tardes, cuéntanos. Inició oficialmente, Verónica, la campaña electoral de los candidatas y candidatas rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente. Comicios que se estarán desarrollando el próximo 30 de julio. El Poder Electoral ya anunció que más de mil máquinas de votación estarán dispuestas para los electores para que estos se familiaricen con el proceso rumbo a estos comicios que se estarán desarrollando. Ya destacábamos el próximo 30 de julio. El gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela afín a estrategias de organización y movilización de cara a este proceso que ha convocado a distintos sectores del país. Estos y otros temas son evaluados el día de hoy en la acostumbrada rueda de prensa de la Dirección Nacional del PESUD. Escuchemos de inmediato el pronunciamiento. Sí, buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Un abrazo para todas, para todos. Feliz inicio de semana a ese pueblo que trabaja, a ese pueblo que sueña, a ese pueblo que sale a conquistar el futuro. El día de hoy la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ha hecho su reunión de trabajo. Hemos estado analizando la coyuntura nacional e internacional. Estuvimos evaluando el arranque de la campaña de la constituyente el día de ayer y queremos felicitar a los más de 6 mil candidatos, a todos los comandos de campaña estadales, municipales, a todo el liderazgo político que cree en la patria, que cree en la paz. Más de 330 municipios se activaron en el inicio de campaña movilizando a más de 4 millones de personas. Desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela queremos felicitar a todas y a todos. especialmente a los jefes de comando de campaña, a los candidatos, a los gobernadores y gobernadoras y a los alcaldes y alcaldesas que están como responsables de los comandos de campaña. Y pedirles que sigan con ese entusiasmo, con esa fuerza, con esa energía, que se preocupen y presten mucha atención a la maquinaria 4x4 que hemos activado, a la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela con todas las VCH, los CLP, las patrullas, los 1x10, a la maquinaria de los CLP, un especial abrazo a los jefes de calle, a los jefes de comunidad, a los jefes de familia, por ese esfuerzo gigantesco que están haciendo, a la maquinaria del movimiento Somos Venezuela, del carné de la patria, a la maquinaria del Congreso de la Patria, la maquinaria 4x4. Y le pedimos a todos los comandos de campaña municipales y estadales que vayan a tocar esas maquinarias, a escucharlas, a atenderlas, a movilizarlas para esta gran victoria por la paz. Que vayamos con un mensaje muy claro, que es la constituyente. La constituyente sí es la solución a los problemas. No es una tranca, no es una guarimba, no es una violencia. El 90% del país rechaza la guarimba y la violencia como forma de hacer política. El 90% del país apuesta a la paz, apuesta al diálogo, apuesta al encuentro, apuesta al amor. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha abierto este canal de comunicación. Si los dirigentes de la oposición quieren violencia y no quieren dialogar, el presidente ha dicho, bueno, que sea el pueblo, en todos los municipios del país, en todos los sectores del país, quien escoja sus voceros para este gran diálogo nacional, para este gran encuentro nacional, para esta gran apuesta a la paz, para este gran espacio de soluciones concretas a los problemas concretos de la gente. Desde la constituyente podremos resolver el tema de los precios, el tema de la economía, el tema de la seguridad, el tema de la verdad, de la justicia, de la paz. Es el espacio de encuentro de todos los venezolanos para resolver los problemas concretos de la gente. La constituyente sí es la solución a los problemas. No lo es la tranca, no es lo es la guarimba. Es la constituyente. Por eso queremos anunciar también una intensa agenda de trabajo que vamos a tener durante toda esta semana. El día de hoy, lunes, todos los candidatos y candidatas han estado desplegando, si deben continuar en horas de la noche, visitando todas las unidades de batalla Bolívar Chávez, todos los comandos de constituyentes del pueblo. Tenemos una unidad de batalla Bolívar Chávez, un CCP también, por cada centro electoral del país. Es decir, tenemos más de 13 mil espacios de encuentro de las VCH de los CCP. Y en esos espacios hemos instruido que todos los candidatos, los más de 6 mil candidatos, vayan al encuentro, a la visita, para tocar la maquinaria, para revisar el uno por diez, para revisar el funcionamiento del sistema electoral, del centro electoral, y para prepararnos con una gran maquinaria a la gran movilización por la paz. El día de mañana, martes, todos los candidatos y candidatas deben desplegarse en todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Qué proyecto tan bonito este que inició el comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro le ha dado continuidad. Ya vamos rumbo al millón 700 mil familias que viven hoy en un techo digno, en una vivienda digna, gracias a la revolución. Vamos, los candidatos, pues, a encontrarnos con esos millones de venezolanos, con esas millones de familias que hoy viven con dignidad, a escucharlos, a decirles por qué estamos abriendo este camino para la paz, para solucionar los problemas, para solucionar el problema de la economía, de la seguridad, para escuchar además qué quieren ellos que llevemos a la constituyente, y para encontrarnos y abrazarnos e ir juntos a construir un futuro de paz. Gracias. El día miércoles nos vamos a encontrar con todos los CLAP, con todos los jefes de calle, con los jefes de comunidad, con los jefes de vereda, con los jefes de edificios, con los jefes y jefas de familia. Ese gran, esa gran organización social que no está atrancando una calle, que está trabajando para que llegue el CLAP a las familias, que está trabajando para darle soluciones concretas a los problemas. Por eso el día miércoles todos los candidatos y candidatas deben ir al encuentro con los CLAP, con los jefes de calle, con los jefes de familia, para activar además esta gran maquinaria, que es parte de la maquinaria 4x4. El día jueves vamos a estar visitando los corredores Barrio Tricolor, los corredores donde miles de familias ven cómo se transforma su realidad de infraestructura. Y en cada uno de estos corredores vamos a estar los candidatos de la patria dando un mensaje, escuchando, organizando y movilizando para la paz. El día viernes nos vamos a encontrar con los 29 movimientos del Congreso de la Patria, con el movimiento de mujeres, de juventud, de trabajadores, de comunidades indígenas, de afrodescendientes, de personas con discapacidad, con el movimiento de pensionados. Es muy importante destacar que es la primera vez que sectores concretos van a tener su propia voz electa por el pueblo, de forma universal, de forma secreta, de forma directa, en un espacio de decisión como una Asamblea Nacional Constituyente. Un espacio que tendrá la posibilidad de emanar actos, decretos, leyes constituyentes, para que por esa vía, con ese poder, con esa fuerza, podamos atender problemas concretos de la gente. Por ejemplo, ha planteado el presidente, ya lo estamos trabajando para los próximos días, discutir con el país una ley de precios justos, una ley que congele los precios, una solicitud que escuchamos por todo el territorio nacional. Y el presidente la ha recibido con entusiasmo y ha dicho, apuesto a esa idea del pueblo. Vamos a trabajarla, vamos a presentarla como una ley constitucional. Así que el día viernes estaremos reunidos con todos los sectores. Y ahí hago un llamado a todos los líderes, a todos los venezolanos. La constituyente es un espacio de amplitud, es un espacio de convocatoria, es un espacio sin sectarismo. Todos los venezolanos y venezolanas, que son la mayoría, que quieren la paz, que quieren futuro para sus hijos, que quieren que sus hijos no crezcan en odios, en rabias, en guarimba, que no quieren un país donde se queme viva una persona porque piensa políticamente distinto, a todos ellos es nuestra convocatoria. Sumémoslo, convoquémoslo, activemos con toda fuerza y vayamos con toda nuestra fuerza a buscar ese futuro de paz. El día sábado vamos a estar en una tarea hermosísima también, que son las bases de misiones. En la revolución se ha hecho un esfuerzo gigantesco por ir atendiendo las necesidades materiales de la gente. Pero todavía nos queda un reducto que está ahí en las bases de misiones. Por eso todos los candidatos y candidatas vamos a ir el sábado a visitar todas las bases de misiones, a escuchar a ese pueblo organizado, a ver cómo están funcionando las misiones, a movilizarlos, a estimularlos, a enseñarles a votar. Y el día domingo vamos a tener una actividad muy hermosa, que además coincide con el Día del Niño. Vamos a tener una gran celebración en todos los espacios culturales para el Día del Niño. Pero también el CNE ha convocado al gran simulacro electoral y el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Comando Zamora 200, el Gran Polo Patriótico, el Congreso de la Patria, los CLAP, todo el Movimiento Somos Venezuela, asumimos ese escenario como un escenario para chequear, para medir, para revisar toda nuestra maquinaria. Así que convocamos a todas las maquinarias, a todos los jefes de calle, a los jefes de comunidad, a todos los CLP, VCH, patrulleros, 1x10, a todos los consejos comunales, a todos los movimientos, a todo el Movimiento Somos Venezuela y a todos los carnetizados, para que el día domingo, es muy importante porque el mismo día domingo vamos a aprobar esta estructura del carnet de la patria. Como ustedes saben, el carnet de la patria tiene el código QR y hemos desarrollado una aplicación desde el Comando de Zamora para chequear en tiempo real, a través del carnet de la patria, qué maquinaria está funcionando, quién se está movilizando a votar, quién está chequeando todo ese proceso de votación. Así que en todos los puntos que ponga el CNE vamos a tener al Comando Zamora con esta aplicación checando minuto a minuto quién ha ido a votar, quién falta por movilizar, y eso nos va a permitir fortalecer el proceso de movilización de todos los comandos de campaña, estadales, municipales, parroquiales, centro electoral, minuto a minuto. Es una herramienta maravillosa para fortalecer la democracia política, la democracia social, la democracia popular de la revolución bolivariana. Así que este día domingo pondremos a prueba por primera vez, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, esta gran iniciativa, esta gran herramienta que es el carnet de la patria. Todas y todos este domingo a votar, a movilizarnos a este gran simulacro electoral, preparando lo que va a ser indiscutiblemente una gran victoria, lo que va a ser la victoria de las grandes mayorías. El 30 de julio se va a marcar un antes y un después en la historia venezolana. El 30 de julio la mayoría de los venezolanos, las mujeres, los hombres, la juventud, los estudiantes, que amamos, que no odiamos, que no queremos violencia, que no queremos guarimba, que no queremos que quemen a personas vivas o que las degollen, que no queremos que dañen, que no queremos que tranquen, sino que queremos trabajar, queremos que se imponga lo positivo venezolano, queremos que se imponga la sonrisa, la alegría, la esperanza, que sabemos que cualquier problema que tengamos solo lo vamos a solucionar escuchándonos, entendiéndonos, dialogando, trabajando como familia, que somos los venezolanos y las venezolanas, vamos a demostrar que la mayoría de este país quiere paz, quiere futuro, quiere que nos concentremos en los problemas concretos de la gente y no estemos perdiendo tiempo en las peleas sin sentido de la oposición venezolana. Así que convocamos a las grandes mayorías de este país al trabajo, al futuro, al diálogo, a la esperanza, te convocamos a la constituyente, te convocamos a la paz. Muchísimas gracias a todas y todos. Sí, buenas tardes. Cuatro preguntas. Y la primera la formulada. Mauri Villamizar, Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauri. Bien, una pregunta aparte de la campaña que arrancó el día de ayer. Usted ha dicho que se activar el 4x4. Quería saber qué otras estrategias se van a manejar durante estos días hasta el 27, que es el cierre de campaña. Otra pregunta, bueno, quería saber la opinión de todos ustedes o de usted. Las instituciones del Estado venezolano, bueno, han demostrado buenas intenciones para la resolución de conflictos luego del informe presentado por algunas organizaciones, como el Comité de Reparación de Víctimas de la Violencia, también por otros sectores. Sin embargo, ¿qué se espera por parte de la derecha venezolana, no? Que de una u otra manera, a pesar de que se han visto las buenas intenciones, se han dado buenas intenciones de parte de organizaciones e instituciones del Estado, todavía siguen llamando a trancasos, siguen manifestando a través de sus redes sociales violencia, generando odio. Y finalmente, ¿qué otras medidas se pueden asumir desde el gobierno para evitar que se sigan haciendo estas acciones? Pues porque perturba a la ciudadanía, perturba a los vecinos de ciertos sectores, que se ven limitados al poder salir de sus casas, ir a poder trabajar, y se sienten prisioneros y todavía siguen estas acciones violentas. ¿Qué se puede hacer o qué se asume para evitar este tipo de situaciones que generan incomodidad en los venezolanos? Gracias. Gracias a ti. Sí, efectivamente, empiezo por tu última pregunta. Es muy lamentable que los dirigentes de la oposición, la propuesta que le tengan al país, sea el odio, sea la violencia, sea trancar a sus propios vecinos. Ellos se excusan que hacen eso porque hay problemas. Bueno, cualquier sociedad tiene problemas. Ahora, los problemas no se solucionan con la violencia, no se solucionan con el odio, no se solucionan quemándonos, no se solucionan con tranca, se solucionan dialogando y trabajando. Tú puedes tener en tu casa el problema que quieras y puedes gritar todo lo que quieras, pero hasta que no bajes la voz, no te sientes en la mesa, no digas lo que te molesta, pero sobre todo escuches y llegues a acuerdo para trabajar en conjunto, esos problemas no se van a solucionar. Nosotros lamentamos mucho tener una oposición tan irresponsable, tan irracional, que ponga sus aspiraciones de poder personal por encima del interés colectivo. Nosotros no vamos a caer en el juego de la derecha. Ante esa situación habrá autoridad del Estado, habrá justicia, y estará siempre nuestra mano tendida para el diálogo, para el encuentro. Ojalá ellos estén a la altura del momento histórico y acepten la oferta que le hace el presidente de forma permanente de dialogar y de poner el país por encima de los intereses personales. Pero si no quieren, pues aquí hay un diálogo social. La constituyente es un gran diálogo social. La constituyente es la posibilidad de que todos los municipios del país, de que todos los venezolanos, municipio por municipio, escojamos nosotros mismos de forma directa nuestros voceros y voceras. Escojamos sector por sector nuestros voceros y voceras. Más de 6.200 venezolanos y venezolanas se han inscrito. De todas las tendencias sociales, políticas, culturales, bueno, los venezolanos veamos bien, los escuchemos, y evaluemos cuál es el vocero o la vocera que más nos gusta para que nos represente en ese gran diálogo nacional. Y pasemos por encima de esa minoría que quiere que nos odiemos, que quiere que nos matemos. Nosotros no vamos a permitir que una minoría nos imponga su odio. Se va a imponer el amor de las mayorías. Y en función de eso vamos a estar desplegados, que es la otra pregunta que tú me hacías. Vamos a activar estas cuatro maquinarias, estamos trabajando muy duro para que todo ese liderazgo popular que representa el chavismo, el chavismo puede haber lugares, comunidades, donde es una gran mayoría, como puede haber comunidades donde la oposición es mayoría, pero no hay una comunidad donde el chavismo no esté. En toda la comunidad donde vayas, va a estar un líder de calle, un líder de comunidad, un líder del liceo, un líder del movimiento de mujeres, un líder del consejo comunal, un líder de una UVC. A todos ellos los llamamos. A convertirse en protagonistas de la historia. A construir una nueva etapa de la historia. A abrir los caminos de la paz. Por eso hemos activado estas cuatro grandes maquinarias. La maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que sin duda alguna, así lo dicen todos los estudios de opinión, es la organización política más importante de la realidad política venezolana. Con todos sus CLP, VCH, patrullas, uno por diez, eso lo estamos activando con fuerza. Una gran maquinaria popular y social que hemos creado al calor de la coyuntura. Tenemos un problema concreto, que es el problema de la alimentación. Nosotros no negamos los problemas. Entendemos que hay un problema y buscamos soluciones. Tan no lo negamos que hay miles de hombres y mujeres, empezando por el presidente Nicolás Maduro, todos los días trabajando para resolver el problema concreto de la alimentación. Mientras que otros lo que están es tratando de agudizar el problema. Mientras nosotros hacemos un esfuerzo gigantesco, los jefes de calle, de comunidad, porque a cada casa llegue el CLAM, ellos están quemando camiones de CLAP, están quemando Mercal, centros de acopio, como pasó, por ejemplo, a Anzuategui. Nos han quemado treinta camiones. Hemos perdido casi cuatro millones de cajas de CLAP en todo el país. Por el terrorismo, por la violencia, por la irracionalidad. Son cuatro millones de familias donde no llegó una caja de alimentación. Eso tiene sentido. Eso tiene racionalidad. No, eso es terrorismo, eso es fascismo. Por eso esa gran organización popular, que son los CLAP, imagínate tú, líderes en todas las calles, líderes en todas las comunidades, los estamos activando para la paz, los estamos activando para el diálogo. Otra gran organización que ha surgido, esto ha sido una maravilla, ¿cuánto dijeron del carnet de la patria? Que nadie se iba a inscribir, que eso era una falta, una pérdida de tiempo. Catorce millones y medio de venezolanos. Mire, y aquí hay venezolanos de todas las tendencias. En el carnet de la patria hay venezolanos que se inscribieron y dijeron, yo milito en un partido de oposición, pero yo quiero ser parte del carnet de la patria. Bueno, todos ustedes venezolanos, venezolanas, a ti venezolano que creíste en el presidente Nicolás Maduro, que te inscribiste en el carnet de la patria, a ti te llamamos, a ti te convocamos, a que aún con las diferencias que tengamos, esas diferencias se diriman, se administren en paz. Yo quiero un país donde tus hijos y mis hijos, aún pensando distinto, puedan crecer respetándose. No con el temor de que por pensar distinto uno de los dos va a salir quemado o degollado. Eso no puede ser. La mayoría de los venezolanos no queremos eso. Y por eso estamos convocando a la mayoría de los venezolanos, a los que aman, a los que quieren, a los que sueñan, a los que jamás en la vida se van a ir de esta tierra, porque la aman hasta en las vísceras, la sienten hasta en las vísceras. Y la cuarta maquinaria es una maquinaria, bueno, de lo que es la revolución. La revolución es un gran movimiento de movimiento, donde la fuerza de las mujeres, la fuerza de la juventud, la fuerza de los estudiantes, de los trabajadores, de los campesinos, de los pescadores, de las amas de casa, se expresa por todas partes. Bueno, a ellos también los convocamos. Llegó la hora de dar un paso adelante y defender la paz, defender la patria, defender el sueño de Bolívar, defender el sueño de Chávez. A todas esas cuatro maquinaria la estamos activando. Y le estamos pidiendo, como has visto, a todos nuestros candidatos a desplegarse, a escuchar, casa por casa, calle por calle, sin miedo. No, que en aquella comunidad hay un problema, mejor aún, vamos para esa comunidad a ver cuál es el problema, a ver qué solución le podemos dar, a ver cómo organizamos la comunidad. Sin ningún tipo de temor, vayamos en la búsqueda de los problemas, a poner el pecho, como nos enseñó Chávez, como nos enseñó Bolívar. Yo quiero además pedirle a todas y a todos que a través del 24-06, usted agarra su teléfono y marca su número de cédula y lo manda como un mensajito de texto al número 24-06. E inmediatamente le van a responder dónde vota y además por qué sector vota. Quiero recordar que en esta elección vamos a votar por un representante por cada municipio y por un sector. Así que es importante que cada uno de los venezolanos sepamos desde ya por qué sector nos toca votar y en qué municipio votamos y busquemos quiénes son los candidatos en mi municipio, quiénes son los candidatos en mi sector, cuál es su trayectoria, cuál es su historia y elijamos desde el principio, bueno, a mí me gusta X persona por el sector que me corresponde y me gusta tal persona por el municipio y tengamos clarito ya el 30 de julio cómo ir a votar. Por eso es que este domingo vamos a participar en este simulacro. Convocamos a todos los venezolanos para que se familiaricen con el sistema de votación y el 30 de julio tener una gran movilización por la paz. Segunda pregunta, la fórmula María Jiménez, venezolana de televisión. Sí, buenas tardes para toda la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes, María. En primer lugar, el diputado opositor Juan Requesens ya anunció que la dirigencia opositora precisamente impulsa un plan al que han denominado la hora cero y que precisamente, según palabras del mismo diputado, busca la paralización del país en los próximos días. ¿Cuál considera que debe ser la posición o el plan de acción o las estrategias que se deben emprender de cara a este anuncio que ha realizado la dirigencia de oposición? Y en segundo lugar, igualmente se ha dicho que han convocado a un plebiscito, pasando incluso por encima del poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, y han llamado a convocar en instituciones que precisamente no están hábiles o autorizadas para eso como instituciones de la iglesia eclesiástica. ¿Cuál debería ser igualmente el plan de acción frente a estos dos llamados que ha hecho la dirigencia opositora? Muchas gracias, María. Bueno, yo unifico tus dos preguntas, ¿no? Bueno, y no sé si tuvieron todos la oportunidad de ver el video de este diputado. Qué tristeza que un dirigente venezolano, porque tú puedes pensar distinto, pero plantearte tú la posibilidad de la intervención extranjera en tu país. Yo le pregunto, porque uno tiene amigos, familiares de oposición, y ellos te dicen, no, Héctor, eso no. Ahí, yo creo que la principal tristeza que debe tener el pueblo opositor es tener dirigentes así, tan apátridas. Pero bueno, la historia se encargará de ellos, se secarán, porque yo estoy seguro que hasta muchos opositores no están de acuerdo con esas palabras. Sin embargo, cuando tú revisas la oposición venezolana, el discurso de ellos, desde la constitución del 99, pasando por el paro petrolero, por las guarimbas de la Plaza Altamira, por el golpe de Estado del 2002, por las guarimbas del 2007, por el llamado a descargar la rabia en la última elección presidencial, las guarimbas del 2014, la promesa de que si ganaban la Asamblea Nacional, se haría la última cola, la promesa de que en seis meses después de haber tomado la Asamblea Nacional, salían del presidente Nicolás Maduro, la promesa de que iban a demostrar que el presidente no era venezolano. Y uno se pregunta a esta altura, ¿qué hubiese sido si no hubiésemos perdido tanto tiempo con esas cosas? Si todo ese tiempo, esa energía, esos recursos que hemos invertido, producto de las guarimbas del 2002, del 2004, del 2007, del 2014, de toda esa pelea innecesaria que ellos han generado por sus ansias de poder, lo hubiésemos invertido en cosas positivas, en la educación, en la salud, en el futuro, en la economía. Ahora, te voy a responder las dos preguntas de la siguiente manera, que la oposición no nos haga seguir perdiendo el tiempo a los venezolanos. No nos hagan seguir perdiendo el tiempo, nosotros no nos vamos a enganchar con la agenda de la oposición. Cuando se excedan y violen las leyes, para eso está el Estado y la autoridad del Estado. La agenda de los chavistas, la agenda de los revolucionarios, es una agenda en positivo, es una agenda de diálogo, es una agenda de paz, es una agenda de alegría, es la economía, es la juventud, es el trabajo, son las misiones, son los CLAP, son el casa por casa, somos Venezuela. Esa es nuestra agenda, la agenda de los problemas concretos de la gente. Nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo en la agenda de la oposición. Tenemos demasiadas cosas que resolver, tenemos demasiada gente que ayudar, que organizar, que movilizar, para seguir perdiendo el tiempo en la agenda de la oposición. Es triste, a nosotros nos gustaría, sobre todo en estos tiempos, tener una oposición con quien conversar, con quien dialogar, con quien acordar, con quien discutir políticas económicas, políticas de seguridad. Lamentablemente no la tenemos, así que nos toca darle solo, con un gran pueblo organizado, movilizado. Nuestra agenda es el futuro, nuestra agenda es la constituyente, nuestra agenda es el diálogo, nuestra agenda es la paz, nuestra agenda son los CLAP, nuestra agenda son las tarjetas de hogares de la patria, nuestra agenda son las pensiones, nuestra agenda son las misiones. Esa es la agenda de los revolucionarios, de los chavistas, esa es la agenda de la patria. Tercera pregunta, Liz Flores, Benevisión. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Quisiera conocer si ustedes manejan alguna información de lo que está pasando a esta hora en Altamira, porque a través de las redes han surgido informaciones de que dos guardias nacionales han resultado heridos y también un reportero gráfico, al parecer, resultó herido en Altamira. Eso por un lado. Por el otro lado, usted mencionó que es importante para el sector de los chavistas lo relacionado con la alimentación. Quiero saber si, por ejemplo, la situación de trancas en algunas partes del país ha incidido en lo que será la distribución de los alimentos a nivel general y también a través de los CLACs. También quiero saber, finalmente, ¿cómo está la expectativa de participación? ¿Ustedes creen que puedan vencer la abstención para el próximo proceso constituyente, las próximas elecciones del 30 de julio? ¿Tienen alguna estimación de participación de los ciudadanos, tomando en cuenta la movilización que usted acaba de anunciar? Gracias. Bueno, nosotros lamentamos mucho que la oposición siga con su agenda de violencia. Tú has tenido la oportunidad de acompañarnos en algunos casa por casa, en los barrios, en las comunidades, y ves un pueblo trabajando. Así está la mayoría del pueblo venezolano. Y no te estoy hablando de la mayoría del pueblo chavista, no, del pueblo venezolano. Pueblo chavista, pueblo opositor, pueblo nini sale todos los días a trabajar. Sale todos los días a superar las dificultades. Y una pequeña minoría no quiere que la gran mayoría salga a trabajar e intentan tracar. Yo lamento mucho eso y lo condenamos. Y hacemos un llamado a la reflexión, nunca nos cansaremos. Ojalá surja un nuevo liderazgo de la oposición, que debata sus ideas, que las defienda, pero que no por eso tranque el derecho que tienen los demás ciudadanos a estudiar, a trabajar, a jugar, a practicar deporte, a ir a la Orquesta Sinfónica Juvenil, a salir adelante. Es muy triste que la oposición, después de tantos días, y yo diría después de tantos años dándose con la misma piedra, porque no es una guarimba de ahorita, es una guarimba del 2002, es una guarimba del 2007, una guarimba del 2014. ¿Cuántas veces más la oposición va a cometer el mismo error? De darse cuenta de que cuando se van por el camino de la violencia, se quedan solos, porque la gran mayoría de los venezolanos rechazamos la violencia, rechazamos la guarimba. Y eso se va a quedar con un mensaje muy claro este 30 de julio. Va a salir una gran mayoría de venezolanos y venezolanas, una gran mayoría. Mira, las encuestas nos dicen que cerca del 90% de la población venezolana rechaza la guarimba y prefiere el diálogo, prefiere el encuentro nacional. Eso se va a expresar en estas elecciones el 30 de julio. Después me preguntaba sobre los CLAP, sí, lamentablemente, las trancas, las guarimbas, la violencia nos han afectado. Nos han quemado cerca de 4 millones de cajas de CLAP. Nos han afectado 30 camiones, containers, con comida. Eso nos ha dificultado mucho la movilización. Estamos haciendo rutas nocturnas, nos estamos metiendo por rutas alternas, estamos haciendo recorridos más largos para llegar a los estados, lo cual dispara los tiempos, los costos operativos. Sería mucho más fácil, en vez de tener una oposición trancando los CLAP, diciendo, epa, ¿en qué podemos ayudar? Que con las tres gobernaciones que tienen, las 20 alcaldías, dijesen, mira, yo tengo aquí un camioncito, mira, yo te ayudo con la policía municipal para ayudar a resolver el problema. Lamentablemente no es así. Pero nada nos va a detener. Así tengamos que meternos por trocha, así que tengamos que trabajar de noche, nosotros vamos a acompañar al pueblo, no lo vamos a dejar solo. Vamos a seguir trabajando por los problemas concretos del pueblo. Y hacemos un gran llamado a no caer en las provocaciones de violencia de la derecha, a confiar, como lo han hecho hasta ahorita, en el Estado, en la revolución, en el presidente Nicolás Maduro. Y apostar, como lo vamos a hacer en los próximos días, con el simulacro del domingo, con las elecciones del día 30, a la paz, al diálogo, al encuentro, a la constituyente, que sí es la solución a los problemas. Desde esa constituyente podremos generar actos, decretos, leyes para los problemas concretos y no seguir perdiendo el tiempo en una agenda inútil que ha desarrollado la oposición. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bien, han sido las declaraciones de la dirigencia y de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Han dicho que durante los próximos días se estará desarrollando una agenda de trabajo por parte de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente que involucra un despliegue en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que incorpora los comités locales de abastecimiento y producción, los corredores de la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, igualmente las bases de misiones sociales e incluso algunos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela han invitado a todo el pueblo venezolano a participar este domingo al llamado que ha realizado el Poder Electoral, a un gran simulacro para familiarizar a los electores y electoras en el proceso de votación de cara a los comicios del próximo 30 de julio. Igualmente Héctor Rodríguez, parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha precisado que la Asamblea Nacional Constituyente es la alternativa para resolver los problemas en el ámbito de la seguridad, en el ámbito económico y para garantizar la paz en el país. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde el Parque Hugo Chávez en La Rinconada y más adelante estaremos ampliando estas y otras informaciones. Adelante.